Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Como os comenté en el último vídeo se avecinaba un haul y ese es el vídeo que os traigo hoy, que sé que os gustan un montón pero también os prometo que no va a ser tan largo como el último no va a durar media hora, voy a ir mucho más al grano, voy a ser más directa así que va a ser mucho más cortito, de verdad os lo prometo y bueno, que no me enrollo más, simplemente comentaros que os voy a dejar como siempre los links de las prendas que todavía estén disponibles en la cajita de info y si no ya sabéis que mi perfil de 21 Buttons las tenéis siempre etiquetadas todas, también tenéis abajo no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y os dejo por aquí también mis redes sociales, mi Instagram donde subo todos los días looks, fotos de sitios chulos a los que voy por si queréis seguirme por allí y golismear y un anuncio también que voy a hacer por aquí ya que bueno, mi Instagram supongo que ya lo habré dicho pero por aquí va a ser la primera vez también me ha abierto un canal de vlogs que es algo que ya os comenté hace un tiempo y la verdad que la mayoría me dijisteis que os gustaría y a mí me chifla así que si os gustan los vlogs y queréis pasaros por allí pues estáis más que invitados e invitadas y os lo voy a dejar por aquí arriba así que nada, vamos a subir todos los vídeos a la semana de momento porque solamente grabamos los finders así que nada, pasaros por allí y contadme qué tal y qué os parece y ya no me enrollo más y empezamos bueno, como siempre, aleatoriamente os voy a enseñar las cositas que me pedí en Sim que ya sabéis que todos los meses me pido algo y me pedí esta blusa que es un clon de una que hay en Zara de cuadritos en azul marino y blanco que lleva la manga así un poquito más larga con volantes y lleva pues eso, los volantes en la parte frontal y también por detrás lleva más volantes y se abrocha con dos botones la verdad que queda muy mona y me parece muy chulo así para primavera en Sim también me pedí este vestido a ver, como enseña, de lunares de tirante, uy, es que está abierto, vale pero va todo abotonado por la parte frontal del vestido ahora lo veréis puesto y bueno, pues es una tela muy finita como de gasa los tirantes son así fruncidos la verdad es que es muy chulo y bueno, pues es un vestido muy básico con un estampado de lunares que siempre se lleva luego también me pedí este vestido de lunares también, soy la loca de los lunares de manga corta esta la tela es un poquito más gordita este en cambio es al revés el fondo blanco y los lunares en negro no como el otro y los lunares además son mucho más grandes y es tipo pues corte baby doll, ¿no? con cerradito de arriba que luego lleva como aquí el corte en la cintura y luego pues tiene como más vuelo la parte de abajo de la falda la manga tiene aquí un volantito al final de cada manga y ya os digo que es muy chulo es muy básico también la tela es un poquito más gorda a lo mejor esto en verano pues aquí en Valencia que hace una humedad que nos morimos pues como que te asas pero bueno ahora para primero ver alguna chaqueta vaquera está muy guay luego en sí también me pedí me pedí no me pedí me pedí este vestido que es precioso en el azul clarito con estos topitos también emplateado que lleva el fruncido aquí en la parte del escote que es espectacular que se puede ajustar con las gomitas estas tiene un corte aquí donde se ve un trozo de barriga y luego ya la falda que tiene como el forro la gasita transparente se ata por detrás con cremallera y bueno cuando os deje el link si todavía está disponible vais a ver que no es exactamente igual que este porque el vestido llevaba aquí vale cosidas dos mangas así como de gasa pero la verdad que a mi no me gustaba nada como quedaba quedaba horrible y el vestido es precioso entonces pues yo se las corté en un momentito y creo que ha quedado mucho más mucho más bonito y mucho más ponible porque de otra manera seguro que no me la habría puesto y de sin también me pedí estos shorts que los llevo puestos así que ahora os los pongo en la imagen para que lo veáis pero bueno son unos shorts vaqueros que tienen además elástico por la parte de detrás y que son pues eso con dibujitos de estrellas de planeta la verdad que están muy chulos porque es así el rollo más divertido más casual y son son comodísimos comodísimos o sea me los voy a poner un montón seguro este verano porque yo soy la loca de los shorts y pues están muy chulos cuando estuve en Semana Santa en París en una tienda vintage que es una locura se le da la gente que os guste la ropa vintage tenéis que ir a esta tienda que se llama Episod esta tienda es una pasada o sea encontré este pañuelo hay miles pero encontré este pañuelo que es enorme pero bueno para llevarlo tipo bandana o de cinturón incluso vale pues no os lo vais a creer pero es de Hermès que si no para los que no lo conozcáis es una marca súper cara de complementos y de bolsos y pañuelos francesa de Hermès o sea es original de Hermès y estos pañuelos pueden costar 200-300 euros de hecho en otra tienda vintage encontramos también más pañuelos de Hermès y los tenía en un puesto en una vitrina cerrados con llave y costaban esa barbaridad de dinero y este estaba en el montón con el resto de pañuelos yo no sé si es que se les pasó o que bueno es 100% seda o sea que es que la etiqueta está aquí puesta que claro lleva la etiqueta todavía porque no lo he estrenado pero para que lo veáis que es 100% seda es que no sé si se va a ver vale pues mirad lo que me costó 10 euros o sea cuando lo vi dije no 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 es que esto tiene que ser mío tiene que ser mío porque entré que me encantó el pañuelo que chulo y que vi que era de Hermès vale a 10 euros dije no puede ser esto es una broma una gaga de verdad pasaros por allí porque a lo mejor tenéis suerte y encontráis y bueno como loca de los shorts que os acabo de contar es que necesitaba unos shorts levis o sea es como mi obsesión siempre que voy a todo el mundo con los levis me encantan pero yo mira que me he probado en varias tiendas y nunca encuentro ningunos que me sienten bien no acierto con la talla y bueno allí había una infinidad de levis tanto largos como shorts y me compré estos en este color como grisáceo con la costura en blanco y los las detalles de metálicos en cobre y bueno la verdad que son chulísimos pues esto me encantan son así el corte que tienen el dobladillo por aquí chifla y yo llevo la talla 32-30 no sé si se aprecia aquí 32 waist large o long no sé lo que será 30 y lleva aquí también varios botones o sea no es de un solo botón es de varios botones y me costaron 22,50 también en la misma tienda estoy encantadísima estoy deseando estrenarlos luego esto sí que ya me los habéis visto por Instagram porque ya los he subido en alguna foto son estos pendientes de Parfois que no me pueden parecer más espectaculares o sea son espectaculares no me digáis que no son un poco largos excesivamente o sea cuesta al principio y te veis muy rara porque yo me veía súper rara y me sigo viendo rara pero es que son tan bonitos de verdad una pasada me costaron 8 euros todavía esto seguramente los tendréis en tienda todavía de Natura que es una tienda que me encanta o sea que siempre que voy me chifla todo lo que hay sobre todo en verano en invierno o tanto me compré esta falda que también la habéis visto ya en Instagram no sé si la veis bien que tiene así este corte asimétrico se abre totalmente lo que pasa es que bueno pues la llevas cerrada lleva aquí un bolsillo también en esta parte de aquí y se ata con un nudo en el lateral y la verdad que es chulísimo me costó 21 euros y me la voy a poner pero vamos un montón un montón un montón un montón porque es justo el color el estilo que me gusta y es súper cómoda aquí viene la sorpresa porque hoy el haul de hoy viene con una sorpresa que creo que os va a gustar un montón que estoy súper emocionada de poder hacer esto porque sé que os va a gustar un montón y es bueno pues ya el año pasado se enseñan en un haul en verano las sandalias que me pedí de Nomadic Sandas que son estas típicas que se han puesto súper de moda de cuerdas y que son una pasada y yo estoy más que encantada y os gustaron un montón todo el año pasado me preguntasteis muchísimo por ellas y este año pues bueno me he pedido otras que están aquí y bueno pues os las quería enseñar y además vienen con sorpresa pero os enseño primero el modelo que me he cogido es muy parecido al del año pasado el color además también igual porque es que me encanta este color y va con todo así que para qué voy a cambiar son este modelo de aquí a ver que os lo enseño así ya sabéis que es con su vela así finita lleva aquí bueno pues la etiquetita bueno la verdad que es una pasada me he pillado la tal de 39 que el año pasado me pillé la 40 que es la que yo gasto de normal pero esta me dijeron que es que talla un poquito grande y si tengo el pie fino que me cogiera la 39 y bueno me va bien y que ya sabéis que bueno pues me encantan aparte por el diseño que tienen lo cómodas que son porque es que el año pasado no me las quité ni un minuto bueno pues ya sabéis que están y si no lo sabéis os lo digo yo están hechas totalmente a mano el 90% de los materiales que se utilizan son reciclados y además toda la venta y bueno pues el proceso de fabricación y de producción está basado en el comercio justo y bueno son totalmente unisex tenéis también para niños creo en la web si no me equivoco y son una pasada la verdad que yo estoy encantadísima el año pasado es que no me las quité son hiper cómodas de verdad o sea una pasada todo el mundo cuando iba por la calle con ellas me preguntaban que de dónde eran las sandalias o sea que doy fe de verdad que son súper bonitas y quedan chulísimas y la sorpresa que os tengo preparada es que este año hablé con los chicos de Nomad y Sandas que Arnau es un amor que si me estás viendo te mando un beso por fin bueno tú me pones cara yo a ti ¿no? y nada que vamos a sortear unas sandalias para uno de vosotros así que estoy súper emocionada porque creo que os va a hacer un montón de ilusión ¿no? porque yo viendo la acogida que tuvo el año pasado y lo que os gustaron y lo que me preguntasteis por ellas creo que os va a encantar la idea así que bueno va a ser súper fácil participar os voy a dejar todas las las bases del sorteo en la cajita de info ¿vale? para que podáis verlas y también publicar una foto en mi Instagram anunciándolo también estarán ahí todas las bases del sorteo y nada que espero que os haga la misma ilusión que a mí porque estoy súper súper ilusionada de poder sortear entre uno de vosotros unas sandalias como estas porque sé que os van a encantar y creo que es una un regalo súper guay y nada que muchísima muchísima suerte que espero que os animéis muchísimo a participar y a disfrutarla espero que luego la persona al que le toque o a la que le toque me envíe fotillo con las sandalias ¿eh? bueno y vamos a seguir con el haul y ya paso a Zara que es como mi tienda predilecta ¿no? después de Mango Outlet quiere decir que en este haul no va a haber Mango Outlet pero bueno seguro que pronto habrá y nada empiezo por este vestido que me tuvo me tiene enamorada desde que lo vi en la web y me parece una pasada es largo con este estampado así tie-dye es plisado el tejido es plisado no sé si se observa si se aprecia ahí sí, ¿verdad? y lo que me encanta por supuesto es la espalda que tiene aquí al aire espectacular no puede ser más bonita y claro como no hace temperatura todavía para ponérselo pues tengo la etiqueta puesta así que os puedo enseñar yo me cogí la talla S y cuesta 26 euros punto negativo pues que se transparenta todo se ve que es que la tela este año en Zara está muy cara y Amancio no tiene mucho dinero para poner una tela buena a la ropa porque todo lo que me compro que me encanta en la web cuando me llega a casa y lo veo es como papel de fumar o sea se transparenta todo entonces bueno no sé cómo la apañaré pero es que ese vestido es tan precioso como tengo que quedar pero alguna apaña habrá que hacer claro no es plan de ir aquí enseñando todo el cuerpo luego me pedí este bikini chulísimo que esto sí lo tengo que llevar a arreglar porque el tina antes es hiper largo o sea no sé en quién estaban pensando entonces como que se desboca un poco se ven todas las tetillas pero bueno el de crochet es súper colorido muy muy chulo muy bonito o sea espectacular la braguita es así no es el típico de braguita que yo me suelo poner porque me suele gustar más brasileña pero bueno queda bastante bien y me parece una chulada la parte de abajo llevo la S y cuesta 18 euros y la parte de arriba llevo una M que va más grande la parte de ese M y cuesta 20 ¿no? si no me equivoco 20 euros chulísimo el bikini vale luego de crochet también me pillé este top que es súper chulo así cortito crop top y la talla S y cuesta 18 euros la verdad que es precioso el top luego me pillé estos pantalones como siempre lo tengo todo abierto perdonadme de probármelo que llevan todos los botoncitos aquí en la parte frontal son de talle alto y luego son culot súper súper anchos en color mostaza así anaranjado y por detrás lleva bolsillos pero son falsos de estos que no que no que son bolsillos falsos ya me cogí la XS son de algodón de este orgánico me cogí la XS y cuestan 30 euros luego me cogí estos dos tops que son iguales pero diferente color de punto en manga corta porque creo que son bastante chulos la manga corta es más larguita de lo normal y nada son dos tops súper básicos que están un poquito así más truncidos en la parte de abajo lo que pasa es que me pillé la talla M porque de normal en Sara como que las XS son muy pequeñas de parte de arriba y siempre me suelo pillar la M pero me van grandes entonces las voy a tener que cambiar por una S porque para mi gusto bueno me lo pillé también en rojo que no lo estaba contando el rojo me parece espectacular tenéis más colores hay en rosa en azul con rayas que también estaba muy chula hay un montón de colores y eso es lo que os decía yo me pillé la talla M cuesta 18 euros pero la voy a cambiar por la S porque me están enormes pero son chulísimos la verdad y además que se ve que el tejido es bueno ¿sabéis? o sea que muy bien muy bien bueno el top que llevaba el otro día en el vídeo del otro día que ya os dije que si queríais saberlo os pasarais por el haul es este top de Zara de punto que tiene cuello halter que se ata aquí detrás con dos botoncitos y todas las espaldas así al aire es chulísimo esto que lo tuve que contar me da mucha rabia y yo me cogí la talla M no es que no lleva etiqueta porque ya me lo he puesto pero bueno os lo enseño aquí para que lo veáis la talla M y si no recuerdo mal costaba 16 euros o sea que está bastante está bastante bien y queda muy chulo además es un color pues diferente ¿no? que siempre este tipo de tops lo suelen hacer en blanco o en negro entonces así pues cambiamos un poquito también luego me pillé este vestido que es que me tiene enamoradísima de verdad estoy deseando ponérmelo aunque es súper veraniego bueno como no lo tengo abierto pero bueno lo habéis puesto ahora es este vestido amarillo con estampadas y de flores muy guay todo 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 va atado con botones con botones de este color se lleva un montón ahora y me encanta la manga que tiene o sea es así como con un poquito de hombrera pero no hace nada de hombrera y luego es fruncida no sé la verdad que me parece espectacular este vestido como el corte que hace el cuerpo que te hace o sea el corte que tiene como en talla la cintura una pasada y yo me pillé la talla S y cuesta 26 euros chulísimo de verdad y esta camiseta también que llevo puesta ahora que es de Zara pero que os la voy a enseñar aunque bueno ahora la vais a ver cuando hayáis visto el short que es súper chula de rayitas de colores con el cuello así en rojo la llevo metida ahora por dentro pero bueno es súper súper oversize o sea llevo la talla S que es la más pequeña y bueno ya habéis visto las mangas son súper anchas es muy larga la camiseta pero a mí me encanta hacer rollo así que me chifla y creo recordar que me costó unos 13 euros si no recuerdo mal y ya por último y ya acabo no me lo puedo creer este pantalón básico de Zara que me parece espectacular que de hecho en el vídeo de los looks que en el último vídeo de los looks para eventos para comuniones bautizos y bodas que si no lo habéis visto os lo recomiendo porque está muy guay os hago con unos pantalones de cuadritos azules y blancos con cinturón y bueno pues es exactamente el mismo pantalón pero negro porque no tengo ningún pantalón así más de vestir negro y la verdad es que este queda espectacular de hecho es que estoy esperando espero que salga en blanco Marco me dice sí sí seguro que va a salir en blanco porque lo quiero en blanco o sea es que me encanta es este pantalón es que claro aquí no se va a apreciar bien con tanta etiqueta el tanto rollo con cinturón es de talle alto nada básico de pinzas y por detrás con cinturón o sea con bolsillo falso es básico vale y bueno pues yo me pillé la talla S y cuesta 20 30 euros ¿no? sí 30 euros y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón como veis prometí que iba a ser más corto yo creo que lo he cumplido y nada espero que os haya gustado un montón darle a like si os ha gustado que me contéis si os vais por el canal de vlogs que os parece si os gusta y me encantaría que me siguierais por allí la verdad me hace un montón de ilusión y que nos vemos en el próximo ah y nosotros queréis de participar en el sorteo que está chulísimo chulísimo adiós